¿Has visto, Mantecón? Que bien estamos en esta parte sin mujeres. Pues no sé qué decirte, papá. Su parte está mucho más limpia y yo me he clavado un cristal en el pie. Por Dios, haced el favor de limpiar todo eso y que al final vais a coger un tétanos. Que además su parte es mucho mejor. Está mucho más cerca del baño y de la cocina. Oye, que vosotros tenéis la ventana, ¿eh? Con lo que me gusta a mí escuchar cotorrear a las vecinas y tirarles huevos. Pero, pero ¿por qué les tira huevos, abuela? Que yo los huevos los compro para comerlos, no para tirarlos. Además, tiene razón, Mantecón. Su parte es mejor que la nuestra. Vamos a cambiarla. Eh, que esto no es el fútbol. Nada de cambiar a mitad de partido, ¿eh? A ver, madre, ¿qué dice usted de fútbol? Si a usted no le gusta el fútbol. Pues claro que no me gusta el fútbol. Pero yo sé mucho de fútbol. Porque Dabur Súker me llevaba a ver todos sus partidos. Ay, pobre Anita Oregón. Qué disgusto se llevó cuando nos vio retozando en el vestuario. Ese año no hizo posado de verano. Dabur Súker, ¿cómo chutaba? ¡Qué disparo tenía! Ah, madre, déjese de novelas ya, hombre. Ay, hablando de novela, ¿qué va a empezar la novela? ¡Te, che, che, che! Está en nuestra parte. Pues cámbialo tú. No, no, no. Bueno, pues si no lo quieres cambiar, que sepas que el enchufe de la televisión está en nuestra parte. Pues que desenchufe a la tele, pero entonces tampoco la veréis vosotras. Ni vosotros tampoco, que luego viene la jornada. Anda, papá, por la novela, que yo no me quiero perder la jornada. ¡Qué chico se impacen! ¡Esto está de mi parte, Mantecón! Ahí va, ¿qué llaman? ¿Sí? No, José María no está. ¿Cómo? Que iba a entrar en el sorteo de un coche de lujo. Ah, pues lo siento, pero es que no está. No, María Jesús, que te dejaré ver la novela. Ah, no, espere, espere, que me parece que está entrando ahora por la puerta, ¿eh? Sí, sí, sí. Un momentito, por favor, dame el mando primero. Dame el mando primero. Ahí, toma, toma. Oye, el coche, el coche, el coche, si no hay nadie, han colgado. ¡He perdido un coche por tu culpa! ¡Ja! Era mentira, lo del coche me lo he inventado, era para vender un seguro, pero mira que he recuperado el mando y vamos a ver la novela. Pero, papá, qué asco, por favor. No, 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 aquí no lo tienes, que esto ya está muy sucio. Aquí menos que no es tu zona. Pero será asqueroso. Que no he tirado nada. ¿Cómo que no? Pues mira a ver si lo encuentras. Qué cerdo eres, hijo mío. Todavía no sé qué es sentirse orgullosa de un hijo. Mis amigas todo el día y presumiendo. ¡Ay, mi Juanito! ¡Ay, pues mi Pedrito! Yo es que a mí no me sale, no me sale. Venga, abuela, vámonos a hacer la cena, que voy a hacer una lasaña de cinco pisos, que será para chuparse los dedos. Espera, espera, mamá, mamá, pero la cena sí que la compartís, ¿no? Claro, que no. Será pringao. Tenéis la mitad de la cocina, dos fogones y mitad de horno. Cocinaros lo que queráis. No te preocupes, mantecón. Ya encargaremos unas pizzas mucho más ricas. No es pizza. Mira, papá, la primera vez me hizo gracia, pero es que llevamos dos días desayunando y comiendo pizza. Un chiclejón, qué asco. Oye, papá, os recogemos o os voy a pedir así lo político. No, de eso nada. Tú estás aquí perfectamente. ¡Para nada! Mira su parte y mira la nuestra. Pero si vamos a tener que vacunarnos de malaria para poder vivir en nuestra zona. Lo que te pasa no es que no estés a gusto en esta parte, es que tienes envidia de esa parte. Y es normal, a mí también me pasa, pero no te preocupes. Entonces, tengo la solución. ¿Cuál? Ensuciar su parte. Pero eso es jugar sucio. Nunca mejor dicho. A ver. Eh, es verdad. Así nuestra miseria duele menos. Claro que sí, hijo mío. Aprende la lección. No hay nada mejor para ser feliz que ver a uno más puteado que tú. ¡Eh! ¿Pero esto qué es? ¡Rebelión! Sí, rebelión en la granja. Vaya par de cerdos. Pero estáis locos. ¡Oye! Hay que ponerse a su nivel. Voy a por la bolsa de basura. ¡Cerdos! ¡Que sois unos cerdos! ¡Tómala, Sura! ¡Hala! ¡Os vais a enterar! ¡Os vais a enterar! ¡Hasta ahí! ¡Toma! ¡Toma!